Mira ya se esta animando Ya se esta animando eh Mira si ya ganaste un concurso Ya me mato a ver ¿Qué pedimos? Así Si, digo ¿No hacen acampar? No, si Quiero a mi este Esa Esa Venga Pinchate como están prensando Y ahorita lo paras aquí Hacen tan tan tararara Tata Tata Tienes que se trece Las pies están mas bonitas Las pies están mas bonitas Las pies están mas bonitas Las pies Las pies ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? No 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 Me parece un bucón. Sí, o con una esponjita, ¿no? Ah, es muy chelito. Y yo no puse. Estás quedando perrísimo. No. Estás quedando dengan mucho sabre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!